Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno gente, que toca el dia de hoy? Pues bueno, hoy toca ni mas ni menos que subir a rango 15 a Bea Bea que lo conseguimos hace apenas, bueno fue a principios de año Fue el primer Brawl Stars que me salio Y el unico que me ha salido al dia de hoy Que bueno, hoy estamos hablando que hoy es viernes Viernes, si, no, no se La verdad, sinceramente como les digo yo tengo que preparar videos Para los días, obviamente porque ya les dije en el video anterior Que creo que ya no voy a poder subir videos diarios Pero bueno, sea Juana, Chana, lo que sea Pero hoy estamos ahora para subir a rango 15 a Bea, vale? Como están viendo, fue fácil de subirlo la verdad Un poquito gracias a la ayuda también de Dark y de Crack En el video en el cual ellos me ayudan La verdad se los agradezco como no tienen una maldita idea A esos dos Cracks Pero bueno gente, vamos a comenzar Vamos a darle a listo Y yo los voy a dejar con las partidas Ya estamos aquí en partida Vamos rápidamente por las cajas Por ejemplo, aquí tenemos una Penny Que es una Penny en supervivencia Alguien me puede explicar Uy, que se me va la voz Que se me va la voz Que se me está yendo la voz Vale, le damos Pero el problema es darle ahora de nuevo Ese es el problema con las Penny Por culo Así que hay que tener mucho cuidado Porque pobre Dina No sabe donde se está metiendo Así que bueno Vámonos por este lado Voy a revisar si por aquí no dejan una caja Hay veces las que dejan cajas Por estos lados Pero no veo ninguna caja Por estos alrededores Vale, ahí está una Max Max nos puede dar por culo Si no sabemos ocuparla Vale Uy, ahí está Le damos Le damos Madre mía Madre mía Uy, bien Vamos a ocupar otro básico acá Otro por acá Ese por acá Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me piro, yo me piro Yo me piro Uy, bien Bien, vale Quedan esos tres Digo, esos dos Allá Arriba O sea, quedamos tres Ustedes saben a lo que me refiero Vale, me tengo que encontrar una rosa Eh, difícil Difícil la tenemos Difícil la tenemos Va a ser dificilísimo Ganarle una rosa Sí, va a ser A ver Tiene trece cajas Contra una ¿Cómo coño Me le pongo una rosa Con trece cajas? Pues no lo ve imposible Claro, pues los básicos Que tiene, vea La verdad Te hacen un paro Digámoslo así Así que no lo veía tan Eh Difícil eso Ya subimos a rango quince Creo que está súper bien Creo que no hay ningún problema Ya tenemos ahora sí Todos mis Brawlers A rango quince O sea, todos están Del rango quince por arriba Madre mía No me podía pensar Que esto, vea O sea Me acuerdo cuando subió el primer rango Quince Creo que fue a Shelly No, no, no sé No me acuerdo Sinceramente A quién fue Vale Vamos por este lado Descubrimos del rico Vale Vamos a ver Es que no Es imposible No te puedes poner Melea a un personaje Como rico Vale menos cuatro Y seguimos en las trescientos Vale, vale, vale Vale No hay que preocuparnos En este estilo Pero entonces Me escucho un poco Como enfermo Gente La verdad Me estoy muriendo Ya Ya Estoy en mis últimas Gente Pero Estamos aquí Estamos aquí Para divertirnos ¿No? De esto se trata ¿No? De traer contenido Para divertirnos Si no ¿Para qué? ¿Para qué traemos contenido? Vamos a ver Hay una vea En serio Es una vea En serio La que me va a atacar En serio Me dice Es que una vea Me viene a atacar Con su ulti ya hecha Que O sea Díganme ustedes Si no es para reírse Es para reírse Una vea venga Y te revienta Si Yo a veces flipo Flipo con este personaje Pero Pero a la bestia O sea Ahorita ya estamos Bajos O sea La tenemos a rango 15 Pero de qué sirve Tenirla a rango 15 Si de todas maneras No la subimos bien No se puede subir bien A este personaje ya Ya Confirmadísimo Que esto no se puede hacer Vamos a ver El Dina nos va a querer atacar Así que nos quitamos Vale Tenemos un Barley Y un Dina Hay que tener cuidado Con ellos dos Vamos a intentar Cargarnos estas cajas Que es difícil Ya que pues Veas de mil en mil Estamos hablando Que son seis básicos No sé No sé ustedes como lo vean Yo no me voy a meter En problemas ahorita Yo quiero recargar Lo más que se pueda Si se escucha De repente el botón Es que de verdad Le estoy dando Súper rápido Para poder cargar En estas cajas Lo antes posible Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dime que el Bull no viene 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 Uy madre mía Sentía que el Bull venía Mi madre el bicho Vamos a ver Por acá Uy no 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 Vámonos Vámonos No nos podemos pelear Por una caja Mucho menos contra esos dos Vale Lanzamos uno aquí Uy literalmente en medio O sea Que suerte la mía Que justamente queda en el medio Dime que tipo de suerte es esa Como para que pueda pasar ese tipo de cosas Vale Nos quitamos Es que yo Es para reírse Es para reírse lo del juego O sea Sinceramente No 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 O sea vea A ver Quiero hablar contigo seriamente Vea Vea mariquita Parece que no quiere funcionar Dice No no quiero jugar el día de hoy Pues bueno Jugamos con la vea normal Vamos a jugar con vea normal A lo mejor Esta vea Es ganadora de supervivencia Yo digo que si Pero no se Sinceramente Ya con todo lo que pasa Ya uno ya no sabe Uno ya no sabe gente Que es lo que pueda pasar Pero bueno Vámonos por esa parte Yo creo que por aquí podemos ganar Yo digo que si O sea A ver vea No es una mala personaje Para nada Todavía ni siquiera la nerfean Ni la bufean Eh Que yo esté enterado Creo que todavía no Creo que más o menos Es hasta Como por Digamos por marzo Que empiecen con los bufeos Y todo este tipo de cosas Pero creo que a vea Todavía no le han dado Nada de nada Nada de nada Le han dado a la vea Vale tenemos aquí Un A-Bit Es que nos venimos a territorio Luego luego O sea Es que Es que Es que no entiendo Es que no entiendo Esta gente Esta gente de hoy en día ¿Qué les pasa? O sea Alguien me puede explicar No quieren que juegue aquí Bueno Vámonos a otro tipo de juego Vámonos si quieren Atrapajemas Supongamos Supongamos Que atrapajemas Es el mapa Indicado Yo espero que si ¿No? Porque si no es el mapa Indicado Pues si va a haber Muchos problemas Vamos a ver Por este lado Aquí Uy se le di Se le di Se le di Vamos a ver Otro Uy madre mía Uy madre mía Madre mía Madre mía Willy Madre mía Willy Vámonos por este lado Vale Yo me quiero reventar A la pan Porque no me puedo Reventar a la pan Usamos la ulti Y ahí Cargaditos Cargaditos Y pa casa Cargaditos Y pa casa Pero me está yendo Demasiado mal El internet ¿Qué pasa? O sea ¿Acaso estamos Tontísimos? ¿O qué coño Está pasando? Porque no estoy Entendiendo Ni un cojón Y medio Vale Usamos la ulti Aquí contra la Willy Ahí está Uy madre mía Uy madre mía Es que la gente ¿Alguien me puede Explicar? O sea Yo entiendo Que a veces Brawl Stars Va a llamar Pero que A ver Me lo pongas ya El lag Cuando viene lo importante O sea Aquí Supercell tiene algo Contra de mí Si no No entiendo nada Si no No estoy entendiendo Ni un cojón De lo que está pasando Voy a intentar Recargar mi vida Lo más que pueda Vale Para irme A los guamazos Como Me dijo Mi jefecita Que debe de ser Uy ahí está Cargadísima Cargadísima Pero nos matan a nosotros también Hay que tener cuidado Con esa baby Porque la baby Siento que va a ser La que nos va a reventar Después de que tengamos Las 10 cajas Nosotros Porque lo que va a pasar Es que nos vamos a tener Las 10 cajas Y ellos van a venir A por nosotros Como si no hubiera mañana Yo me alejo Completamente Porque como están viendo Es muy difícil Vale Entre ellos dos Tienen 6 Así que yo me tengo que encargar De defenderlos A ambos Así que Vámonos por este lado Y ahora Aquí No le doy En serio La pav ¿Cómo es posible Que no le doy? Soy súper malo Soy la persona Más mala De este juego O sea ¿Cómo es posible Que pueda perder Tanto con Bea? O sea Alguien me puede explicar Porque yo No estoy entendiendo Nada Vamos a jugar Por última Una en casa estelar Ganemos o perdemos Ojalá podamos ganar Pero este tipo de mapa Es el que menos me gusta Es un mapa que No le veo mucho O sea Es un mapa Bea Bea Digámoslo así Vamos a intentar Irnos por este lado Es muy difícil Porque tienes que atinarle A los rivales Lo único que puedo hacer yo Es agarrar Y acercarme a ellos Y acercarme a ellos De tal manera Bueno Ahorita que salga algo Que tenemos a unos Los reventemos Pero Si el Morty se va Y la otra no llega Pues ¿Cómo coño ganamos? Explícame tú ¿Cómo coño quieres que gane? Vale Uso esto Uso esto Uso esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es tuyo Mortis Es tuyo Mortis ¿Qué coño haces? Están tontísimos Están tontísimos Están tontísimos Parece que no saben Lo que es jugar Parece que Les dijeron ayer Cómo se juega Brawl Stars Porque parece que no saben A ver Estoy jugando con gente Más manca Que los manquetes De la esquina Vámonos por este lado ¿Por qué debe de estar uno? Aquí está Aquí está Madre mía Es que madre mía La Shelly ¿Qué es lo que piensa? ¿Que soy su guardaespaldas? ¿O qué coño hace? Ya ves Flipo gente Flipo que no de esta gente En serio Flipo que no de esta gente Flipo que no de esta gente Porque una Shelly Como se va en medio Como si nada Si sabes Que te pueden matar Fácilmente Vamos a ver Ahí le damos a uno Vamos a ver Yo digo que sí Yo digo que sí Si yo digo que sí Es porque sí ¿Vale? 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 Uy 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 Madre mía 41-35 41-35 Gracias Shelly Gracias Mortis Hicieron perder copas Que acabamos de ganar Gracias Gracias de verdad Porque hicieron Lo mejor de su vida La partida de su vida Muchísimas gracias De verdad Madre mía Que lo de estos Estos chavales Es para bonitos O sea No entiendo Que les pasa Por la gente Hoy en día Para que Para que hagan esto Pero bueno gente Sin más alardeo Muchísimas gracias Por pasarse Por el video Espero te guste el video Y si te gustó Sabes que me puedes Regalar Manita arriba Suscribirte Ay madre mía Me quedo sin vos Suscribirte Al canal Y bueno gente Como están viendo Ya tenemos Todos los Brawlers A rango 15 Pero bueno gente Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Bye bye